Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional. En esta oportunidad estaremos en Proverbios capítulo 16, verso 9. Dice la Palabra de Dios lo siguiente. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros tenemos la capacidad de tener demasiadas ideas, de buscar opiniones, estrategias y todo esto para tratar de trazar un buen camino para nosotros. Todo esto para tener un buen desarrollo en nuestros proyectos, propósitos y en nuestro día a día. Sin embargo, la Palabra de Dios nos enseña que Jehová endereza nuestros pasos. Enderezar nuestros pasos hace referencia a allanar un camino de tal manera que se pueda transitar, a colocar una vía por el lugar o el terreno adecuado. Y esto es una invitación a reconocer que aunque tengamos muchas ideas, propósitos, planes, lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a Dios porque Él sabe donde deberíamos caminar. Y no solo eso, si nosotros seguimos la dirección de Dios, Él va a poder quitar los obstáculos que pueda levantarse si estamos siguiendo su dirección. Y todo porque la Palabra nos enseña que Dios endereza nuestros pasos. Dios es el Todopoderoso y deberíamos aprender a descansar en Él. Y eso nos puede llevar a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué rumbo estamos dándole a nuestras vidas, a nuestras familias? Y por último, si hemos considerado a Dios en nuestros planes. Si has considerado a Dios en tus planes, muy bien, continúa, avanza. Pero si haciendo una reflexión de tu vida has encontrado que no tienes en cuenta a Dios, es bueno tomar una pausa y pedirle a Dios que nos ayude, que enderece nuestros pasos. Que nos guíe por aquel camino Él considera deberíamos caminar. Así que recuerda esto, Jehová endereza nuestros pasos. Él nos guía por donde deberíamos caminar. Él nos lleva a la ciudad donde deberíamos estar. Nos lleva a la empresa tal vez donde deberíamos trabajar. Nos lleva al ministerio tal vez en la congregación al cual deberíamos servir. Él nos lleva por donde ha considerado su voluntad para nosotros. Sigámoslo, oremos por eso. Espero que esta reflexión sea de bendición para nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!